Estamos en semana 6, ¿verdad? Sí, estamos en semana 6, correcto. Para asegurarme de que me tocaba a mí. Gracias. Entonces, labor científica, replicación, cuantificar el error experimental. Eso lo vimos la semana pasada con los intervalos de confianza. Nosotros sacamos una muestra. La muestra nos da un promedio. El intervalo de confianza. Nos dice que para la población, el promedio real puede estar dentro de cualquiera de esos rangos. Es cuantificación del error experimental. Y la gracia es que ustedes logren detallar la ejecución de esos experimentos de manera tal que otros científicos lo puedan replicar. Él no vino Diego hoy, pero yo le pediría un ejemplo del área de la física. Entonces, Diego, cuando estés viendo este video, espero que lo veas, sepa que aquí le iba a pedir un ejemplo. Pero bueno, específicamente en equipos súper especializados, hay que detallar absolutamente todos los parámetros del setup que se tiene para la ejecución del experimento con tal de que puedan replicarse. Sin embargo, nosotros en ciencia de la computación típicamente lo que involucra es describir el equipo que vamos a utilizar, el software y las versiones de software que vamos a utilizar, las condiciones en que se va a ejecutar el experimento. Eso sí lo estamos haciendo en una computadora. Y documentando eso no debería haber problema de reproducirlo. Entonces, parte también es la replicación. Aquí también les hago una observación. Háganlo en sus testes y en sus papers. sean completamente transparentes y los datos que recabaron, súbalos a GitHub con los scripts del análisis estadístico y lo ponen como puntero. Eso lo hace elegantísimo. Es decir, vean, yo hice el trabajo tan bien y yo creo tanto en lo que hice, que aquí está mi conjunto de datos y aquí está el script que ejecuté para realizar el análisis. Eso fue algo que yo, bueno, he hecho en tesis, en papers y es una recomendación que les puedo hacer. Pongan un puntero, sean abiertos con los datos que recabaron para que puedan ser verificados. Y esto está asociado a lo de compartir datos y resultados. No tenemos por qué ocultar nada. De los estudiantes que he estado dirigiendo en tesis, nos hemos encontrado una situación. La situación es, Ernesto, no estoy seguro que esa propuesta mía haga un aporte a la ciencia porque me encontré un paper en Singapur de unos científicos que lograron demostrar que P es igual a NP. Y ahí está en el paper. No, ese es un mal ejemplo. Que lograron demostrar una efectividad 100% en eso que yo quiero hacer. D, hagamos algo. D, bájate el software de ellos o el algoritmo de ellos, el conjunto de datos de ellos y veamos si eso pasa. No publicaron el algoritmo. ¿Cómo es si no publicaron el conjunto de datos? Hagamos algo. Escribales un correo. Pero se escribió el correo y no respondieron. Para todos fines prácticos, eso no se puede validar. Entonces, de hecho, eso fue parte de lo que consideramos de no se puede validar. Partamos como si ese paper que fue pasado en una conferencia y todo el asunto, el D no existiera porque quisimos validarlo, se les escribió y todo, pero no pudimos conseguir la información. Entonces, no sean ustedes así, suban a GitHub absolutamente todo lo que hicieron. Pongan en su paper los punteros a GitHub. Nada se oculta. Brindarlo a quien lo solicite. Todo lo solicitado. ¡Gracias!